¿Cómo estamos? Cagados Vamos Larry, este es mi hermanito, dale mi hermanito Vamos Larry, vamos a ver los playos, está siendo cagado Larry, usted es demasiado bueno, es buenísimo Larry Mi compañero de habitación, ese es ¿Ese es tu compañero de habitación? Sí Vita el juez del compromiso, mira Larry, Larry pierde ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey, puesta verde! Va a correr la carrilla Va a correr un infиazo Jopo, unas palabras para... Te lo dio, por fin Te lo dio Ay, man Ay, me puña, man Tenías aquí barra y todo, man ¿Qué dice la barra, man? Estamos, estamos ¡Pamelo millo! Mata a los pies, man Má, Álvaro, buenísimo Hijo puta, Álvaro es demasiado bueno. Juanpa, no estamos en Wii Sports, pero queremos una primera reacción de... ¿Qué hacer, capitán? La verdad, estoy cagado con el corazón acelerado. Pero soy campeón de Colombia. ¡Ay! ¡Yo me lloro! ¡Ay, Cel! Bueno, pues eso fue toda la transmisión. El Campín, ¿se llaman ustedes? Está ahí a Nemesio Camacho. Nemesio Camacho Campín. Felicidades, Mini Campín. Felicidades a Juanpa. Estamos... ¡Hijo puta, soy campeón! ¡Millo número uno, papi! ¡Ey! Solo Millo, loca. Ok, lindo. ¡Larry Güemes! ¡Ay, man! ¡Qué lindo! ¡Calpo, ¿y ahora cómo va? ¿Cómo quitó esto? ¡Uy!